dado que puede ser consumida cruda, hervida o asada. por este motivo principal, el pimiento resulta un alimento muy versátil al poder ser combinado en multitud de recetas sanas, y se convierte en un producto ideal para seguir una alimentación sana y equilibrada. en concreto existen tres variedades de pimiento, verde, rojo y el amarillo, aunque por regla general, y de manera ciertamente habitual, los más utilizados son el pimiento verde y el pimiento rojo. por todo ello, el pimiento destaca porque cuenta con importantísimos beneficios y propiedades para la salud de aquellas personas que tienden a consumirlo de manera habitual, tal y como iremos conociendo a lo largo del presente artículo. beneficios y propiedades del pimiento, el pimiento destaca por su alto contenido en vitamina C y vitamina B6, la cual es fundamental tanto para la parte cerebral como para el sistema nervioso central en sí. destaca también por su alto contenido en betacaroteno, que al entrar en el organismo se transforma en vitamina A, y vitaminas del grupo B2, además de vitamina E. por ello, es ideal para prevenir la aparición de enfermedades degenerativas y crónicas. específicamente, el betacaroteno ayuda a prevenir el cáncer, las hemorragias cerebrales, las cataratas, y las enfermedades cardíacas. al igual que los tomates, los pimientos rojos poseen una mayor cantidad de licopeno, que viene a ser un caroteno con propiedades anticancerígenas, isoflavonas de soja, beneficios para la salud de las mujeres. conocemos algunos de los beneficios de la soja, y especialmente algunos de los beneficios de la leche de soja o incluso de la lecitina de soja, los cuales vienen a ser unos alimentos